¿Qué es el volcán Sabancaya? En efecto, algunos pobladores de la zona, algunas autoridades, nos han llamado allá, indicándonos cuáles serían las acciones a tomar. Les hemos recordado que hay que tomar en cuenta el escenario que hubo en la erupción de este mismo volcán del 90 al 98. Pensamos que es una buena medida. Primeramente, recordar lo que se hizo en esa oportunidad ante el escenario que se presentó. En esta vez pensamos que podría repetirse lo mismo. Por supuesto, la actividad está yendo en ascenso lentamente. Es una ventaja, digamos, que permitiría prepararse. Pero no hay que dejar de pasar el tiempo. ¿Cómo ha consistido esta explosión? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la descripción que nos podría dar? Esta explosión que ha sucedido ayer a las 8.39 ha venido en una andanada de explosiones. Pequeñas, pero que han durado hasta 82 segundos en conjunto. Luego, además, se han producido sismos que han continuado por más de tres horas. Toda esta actividad está asociada a la presencia de aguas subterráneas que son calentadas por el contacto que tienen en profundidad con el májama que está ascendiendo. Entonces, al haber contacto de lo frío con lo caliente, el agua con la parte caliente, algunas veces llegan a efectuar explosiones. Se llaman explosiones de tipo freativo. Ahora, ¿cómo se está realizando el monitoreo en el volcán? ¿Cómo los centros, los módulos de monitoreo? El IGP ha colocado, desde hace ya muchos meses, más de un año, una red de estaciones sísmicas. Para controlar un volcán, para vigilar un volcán, lo mejor es el método sísmico. Hay también otros métodos que son complementarios y, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Pero la red sísmica da información de primera mano de lo que sucede por debajo del volcán. Entonces, las señales sísmicas se van analizando y se van viendo a qué están debidas, cada una de ellas. Porque hay diferente tipo de señales sísmicas. Muchas de ellas nos dan información directa sobre el májama que está subiendo. Algunas otras nos dan información sobre agua, por ejemplo, que está calentándose. Y aunado a esto, se observa también lo que sucede en superficie. Es decir, si salen gases solamente de vapor o de coloración blanca, por ejemplo, pertenecen a agua. Pero si son gases de otras coloraciones, pueden acumular la presencia de gases magmáticos que están en las proximidades. Las medidas o las mediciones que se hacen de gases se hacen por medio de satélite. Estas mediciones son tomadas diariamente por la NASA, información a la cual nosotros tenemos acceso. Igualmente, hay información de la temperatura que hay a nivel del cráter. Y eso también se toma por satélite. Hay una universidad, una universidad de Torino, en Italia, que proporciona esa información. Todos estos datos se toman en conjunto para analizar la posibilidad de que haya una erupción o que haya algún elemento importante. Doctor, en el caso del volcán Urbinas, se manifestaba, las autoridades de defensa civil manifestaban y también los pobladores que necesitaban mascarillas. ¿Por qué? Porque en el escenario, es decir, las explosiones o los muertos que están dando, ¿todavía resulta peligroso para la población? Sí, las mascarillas son necesarias toda vez que son perecibles. Pasa un tiempo y tienen que ser reemplazadas. Como las explosiones en el volcán Urbinas todavía continúan, es posible que muchos pobladores, muchos pueblos o la zona necesiten todavía este útil. Es importante para proteger su salud. ¿Cómo se han dado la energía del volcán Urbinas? Pues tiene explosiones todavía, algunas veces son impresionantes, pero en general va decayendo, tal como habíamos pronosticado.